Que no la anulamos, y más ahora. Pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá bien a todos. Que no me quede cenar, ¿vale? Hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro. El día que Litus se suicidó. Venga. Sue se casa con otro que no soy yo. Y yo estoy con una mujer que llevo tres semanas y me ha puesto los cuernos. Si quieres hablar con ella, llámala. Que la pillé y chupándoselo a otro. Chico, tampoco yo... Me ha salto con mi la boca. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Es raro, pero ya está. Es rara de cojones, ¿eh? Rebarle la novia a tu hermano muerto. Sí. ¿Has invitado a mi ex? ¿Puedo pasar? Está echándote yo aquí y fíjate. ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedí específicamente que nos las enseñara hasta pasar un tiempo. ¿Cómo los amigos de Peter? ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas... ¿Pero está enfermo o está muerto? Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. O sea, si nosotros hubiéramos sabido que Litus se iba a suicidar... ¿Qué no lo sabíamos? Lo hubiésemos impedido. Es así. Es hoy por ti, mañana por mí y... Si tú quieres hablar algo con alguien, lo dices en persona. Marco, esa carta es para Litus. Marco. Podría haber sido un accidente, Toni. Una persona que está bien no hace lo que le hizo. ¿El café? No me pude despedir de ti. Te hubiera gustado despedirte de Litus si te hubieran dejado. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era de verdad. Pues porque... Porque se repitan más momentos como este.